Viento que viene de la montaña Viento, tráenos la claridad Viento que viene de la montaña Viento, tráenos la claridad Viento que viene del mar Viento, tráenos la libertad Viento que viene del mar Viento, tráenos la libertad Vuela, 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 vuela Volar con nosotros Viento, que viene del desierto Viento, tráenos el silencio Viento, que viene del desierto Viento, tráenos el silencio Vuela, 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 vuela Volar con nosotros Viento, que viene de la selva Viento, tráenos la memoria Viento, que viene de la selva Viento, tráenos la memoria Vuela, 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 vuela Volar con nosotros Vuela, 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 vuela Volar con nosotros Vuela, 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 vuela Volar con nosotros Vuela, 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 vuela Gracias por ver el video.